Esta es la primera partida que nos está haciendo llegar el gobierno nacional. Queremos que en la próxima semana nos llegue más, pero ya con esta partida van a poder comenzar la vacunación. Así que no hay excusa, se van a habilitar todos los puntos de vacunación y vamos nosotros como alcaldía darle también la cobertura. Equipos de frío, si necesitan más infraestructura, equipamiento, vamos a estar también dotándole para que la vacunación sea masiva. Así que esta es la información que le traemos desde el aeropuerto del Virubiro, aquí su alcalde, mirando y observando de que sea una realidad, porque la vacunación tiene que ser masiva y eso es lo que queremos nosotros para nuestro pueblo. También ya le vamos a dar noticias de lo que van a ser los nuevos puntos de pruebas. Hoy tenemos dos, que es el Cambódromo y el otro es el Plan 3000. Vamos a abrir en otros distritos. Entonces, aquí vamos en serio. Esto se trabaja día y noche y lo que vamos a hacer es que las pruebas, el tratamiento con medicamentos y el tema de la vacuna tienen que ser una realidad. He venido como alcalde hasta acá, estamos aquí en el aeropuerto, ya ustedes pueden observar todo lo que es el equipamiento que ha llegado. Y así que mañana a trabajar, manos a la obra. Eso es lo que se necesita, vacunación masiva para todos los vecinos de Santa Cruz. Y esta partida, bueno, esperemos que sea la primera para esta semana y la próxima nos han dicho que va a llegar más. Son 84 mil las que tienen que llegar y obviamente esperemos de que esto se cumpla a cabalidad con el proceso de vacunación, de vacunar más de 10 mil personas por día. Eso es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.